Esta muchachita es sumamente talentosa, usted nada más tiene que seguir su Instagram para darse cuenta de su talento innato, es cosmiatra, tiene un salón de belleza, pero es influencer, además actriz a través de su Instagram ha demostrado sus habilidades, pero ya también en el cine, en varias películas, Liborio, una de ellas, muy conocida, y recientemente en una película que ha sido premiada en el Festival de Cine de Fine Arts, La Balada de los Cuervos, una producción México-Dominicana, ha sido premiada como Mejor Película y Pidia, como Mejor Actriz, primer papel protagonista, protagonista, de influencer a actriz, premiada protagonista en Festival de Cine Internacional. Y empresaria. Y empresaria, claro. ¿De dónde viene Pidia? Cuéntame un poquito los orígenes de Pidia, las inquietudes de la niña que empezó y que se ha convertido poco a poco ya en una celebridad en nuestro país. Ay, Dios mío, pero qué límite más que venga de una dama así tan espectacular que nos ha representado a todas las mujeres, de verdad, es un honor para mí estar aquí al lado de ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad que le están dando a mi carrera para que la gente pueda conocer un poquito más de ella. Y bueno, sí, yo vengo de San Juan de la Maguana, del sur, y vine para acá a los 16 años con el sueño de ser actriz. Pero ¿qué pasa? Cuando vengo para acá para ser la gran actriz, me choco con la realidad de que se necesita un poquito de dinero y cosas para poder seguir la carrera. Entonces, ahí es donde voy a la belleza, me refugio en la belleza. Mi primera, la primera vez que entré a televisión fue en un programa, en el programa de sábado de Corporan, como corporé, pero nada más vine un día. Un día durado. De una despedida, como corporé. Un día durado. Bueno, porque, sí, le pregunto yo a una de las chicas, este, ay, mira, ¿qué es lo que hay que hacer para estar aquí? Bueno, lo primero es que tú tienes que tener unos zapatos diferentes todos los días, todos los sábados. Y yo, bueno, estamos, estamos como malas, ¿eh? Está complicada, está complicada. Y yo digo, bueno, lo mejor que tengo que hacer es, primero, hacer mi plataforma económica, que ahí fue donde nació Fidia Consejos. Fidia Consejos, que es la cuenta esa que tiene, ¿cuánto es? Más de dos, ¿cuánto? Sí, en Instagram tenemos 258 mil, en Facebook tenemos 600 mil y algo, y en TikTok, un millón 400 mil y algo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué es de Fidia Consejos? Sí, ese es un personaje que se llama La Chismosa, es una salonera que, bueno, a través de ella yo trato de mandar un mensaje a mis colegas que trabajan en el área de la belleza para que se puedan ver cuando hacen las acciones de Mene La Chismosa. O sea, es uno de los personajes más queridos para mí y para mi público, y nada, y ahí estamos. Y casualmente tú tienes un salón de belleza, o sea, que lo haces, lo grabas todo en tu salón de belleza. Sí. Las redes han sido, como tú dijiste, un gran impulso para tu carrera. Tú te imaginas que no hubieran existido las redes, y si hoy en día tú dices que eso es un trabajo, como cualquier otro ahora mismo, crear contenido es un trabajazo. Es un trabajazo. Tú te imaginas un día sin redes, y si no, te da gana un día de soltar eso, y no estar tan expuesta públicamente, o no tener que hacer ese trabajo de contenido diario que tú haces. Es esclavizante. Exacto. Sí, pero cuando, perdón, cuando tú amas lo que tú haces, no es trabajo, no es esclavizante. Te gusta. Sí, y si tú puedes ver bien mis redes sociales, yo ahí solamente transmito mi trabajo, yo no transmito mi vida personal, porque siento que al público lo que le interesa es entretenimiento, crear contenido. Crear contenido. Crear contenido. Crear contenido. Mi pregunta es, cada contenido que tú publicas, y yo siempre tengo esa curiosidad, de hecho el jueves tenemos a otra gran creadora de contenido que vive en España. Crear contenido es difícil, hay que pensarlo, hay que planificarlo, hay que realizarlo y luego editarlo. O sea, ¿cuánto tiempo toma cada uno de esos posts, por ejemplo? Mira, primero nosotros lo que duramos es alrededor de tres días para tratar de hacer una comedia, que esta comedia pueda transmitir un mensaje y que no lleve palabras obscenas. Por ejemplo, ¿Tres días para uno, sí? Sí, para dos. Para dos. Para dos. Yo publico dos veces a la semana, entonces mi contenido es un poco difícil, porque dentro de, vamos a decir, dentro de la sociedad de ahora mismo, cómo está, que si tú no dices una palabra o sale desnuda y eso, entonces no corre mucho. Y lo más difícil es crear, hacer reír sin utilizar recursos fáciles. Pero yo lo logré, y ahora resulta que eso es lo más difícil. Pero tú eres un ejemplo, tú eres un ejemplo de que no con tanta facilidad, pero se puede lograr, porque más de un millón y pico de seguidores en TikTok es mucho, es la red que más se está utilizando, sobre todo en otra generación, que es la que viene detrás de nosotros. Pero, ¿cómo tú llegas al teatro, al cine? ¿Cómo tú das el crossover? ¿Cómo se hace esto? Bueno, luego que ya tengo una buena plataforma económica, entonces digo, bueno, ahora sí va el sueño de la niña de los 16 años que vino de San Juan. Entonces, ahí voy donde la maestra María Castillo. Claro. Y duro dos años con ella haciendo talleres de teatro. Bueno, también en San Juan de la Maguana, yo desde los 9 años hasta los 16 estudié piano, baile, entonces lo tuve que interrumpir. Cuando hago todo eso, voy donde la profesora, como les había dicho, y luego me voy a Cuba, a la Escuela Internacional de Cine. Ahora sí. Ajá, en San Antonio de los Baños. Sí, ahí mismo. En San Antonio de los Baños, sí, estuvimos ahí una vez. Sí. Tremenda escuela de cine. Sí, sí, sí. Entonces, ahí estudié teatro y cine. Ok. Siempre iba a hacer mis talleres, venía. Es profesional, la muchacha, con razón. Vamos a ver algunas escenas. Se preparó. De esta película que acaba de ser premiada, La Balada de los Cuervos. De los Cuervos. Una producción México-Dominicana. Hay actores dominicanos, porque está El Cuervo, ahí, que estuvo aquí el otro día. Está Isabel Spencer, Laura. El jueves. El jueves, exacto. Ajá. Está Isabel Spencer también, está Laura, está Pericles también. Pericles, Franco. Pero es una obra, una ópera prima del director. Ajá, de Tony Vas y Guadalupe. Y tu protagonista, que es el cura mexicano, ¿cómo que se llama él? Se llama Mario, él, Mario Sepúlveda. Mario Sepúlveda. Vamos a ver imágenes de esa película. En otro hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de él. Espero verte este domingo en la misa. No soy creyente, padre. Caramba. Pero a esta casa habían venido personalidades. Pero un cura. Quien quiera que haya sido, tú sabes que hay que darle su escarmiento. Bueno, pero pudo haber sido cualquiera de nosotros. O una orden de más para arriba. No siempre así. Una animaña. Necesito recuperar mi mercancía. Sea como sea. Y ahora, tu maldita madre. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. ¿Verdad, padre? Cuervos, producción en México, Dominicana. Grabada de las Matas de Farfán. Pidia ganó premio como mejor actriz. En las Matas de Farfán fue filmada. Pero tú estás a punto también de salir en la película La Trampa. Sí, es una producción de Caribean. Ahí tengo la oportunidad que me dio mi querida Sumaya. Y bueno, ya casi en unos meses estamos en los cines. Y ¿dónde la gente va a poder ver La Balada de los Cuervos luego que ha pasado ya este festival? Sí, bueno, todavía ellos están negociando con la gente de Caribean para saber cuándo la van a volver a reponer. Tengo que decirle que nuestra película dentro del Festival de Fine Arts fue la número uno en ventas. El último día que le tocó la película, que le tocó la exhibición a la película, tuvieron que abrirnos otra tanda. Y la gente que fue a las 6 y 40 a comprar las entradas, se esperó hasta las 8 y 40 a que abrieran la otra tanda. Oye, se nos acabó el tiempo, 879. Qué lástima. ¿Qué era lo que ibas a preguntar? Si era de 12 minutos. Que si tú escogiste el guión o el guión te escogió a ti. Bueno, yo... Seguro la escogieron a ella. Ojalá lo que pase es que no es una película típica que estamos viendo, por eso. Realmente, yo lo... Exactamente. Yo escogí hacer ese papel. Ah, tú escogiste hacer ese papel. ¿No fue que tuviste la suerte de que te seleccionaran entre otras actrices? Bueno, habían otras... Habían 5 actrices, pero es un personaje que tiene un peso tan fuerte y tiene unas imágenes tan fuertes. Sí, porque trata de blancas, hay que decirlo. Exactamente. Entonces, después que hacen... El director duró muchísimo para encontrar a la actriz. O sea, duró un mes ensayando con una actriz hasta luego que me dice, mira, ven al casting. Entonces, luego que fui al casting, a él yo quedé. Pero cuando me enseñaron lo que tenía que hacer mi personaje, yo dije, bueno... Lo pensaste mucho. Ahora voy a tener yo que ver si voy a poder hacer el papel. Y lo hiciste. Sí, lo hiciste. Miriam Consejo, vamos a seguir así. Un aplauso para Miriam. Miriam Consejo. Gracias a la gente en su cuenta de Instagram. Miriam Frutifrí hace con ella, porque la verdad es que es una cura, como dice él. Gracias por haber estado con nosotros, Fidia, enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Ya no vamos, ya no vamos. Vamos, vamos. Felicidades por el trabajo de hoy. Gracias. Hasta mañana, señores. Gracias. Seremos una media visitante.